A nivel del mundo, algunos países, incluyendo Colombia, en el mes de agosto celebra el Día de Nuestros Abuelos, pero al igual que otras fechas, no se requiere de un día en particular para hacerles saber lo importantes que son, y en especial a nuestros adultos mayores, portadores de historias y experiencias de su época, que guardan celosamente en sus memorias. Para nuestra institución es muy importante el amor hacia los abuelos, porque nosotros tenemos que inculcarle a nuestros estudiantes que ellos son seres preciados, muy importantes, que nos dan muchas enseñanzas. Entonces esta es la oportunidad de que ellos reconozcan a estos seres, que son ejemplo de vida para nosotros. Me siento feliz y dichoso con ustedes aquí todos, porque son muy queridos, muy amables, y vinimos a recibir buena amistad de los niños, de las profesoras y de todo el mundo. Un recibimiento especial, que uno como abuelo lo admira, ¿cierto? Porque casi nadie admira a uno en esa forma. La jornada estuvo llena de sorpresas, danzas, poesía, serenata y un compartir, actos que llenaron de alegría el corazón, devolvieron las sonrisas y confianza a nuestros abuelos. Todos en algún momento de la vida han tenido la fortuna de contar con la presencia de un abuelo en sus familias, quienes brindan amor incondicional, vuelven a ser niños para alegrar a sus nietos, alargan las noches con sus encantadoras historias, entonces no hay por qué abandonarlos si nos han brindado tanto. Y agradezco a todas las instituciones, porque es una labor que han venido realizando desde hace muchos años, este acompañamiento con los adultos mayores, a los educadores les han inculcado estos valores tan importantes, ya de que están en una formación día a día, por eso lo considero sumamente importante. ¡Viva los abuelos!